Que de último minuto se esperaba que hubiera indultos, que es una tradición también en la salida de un gobernante en los Estados Unidos. Indultó a Steve Bannon, el que fuera estratega en jefe de la Casa Blanca, acusado presuntamente de defraudar a donantes políticos que apoyaban la construcción del muro fronterizo. En total, Trump perdonó a 73 personas y conmutó las condenas penales a otras 70, en lo que probablemente serán sus últimos actos de clemencia ejecutiva. Bueno, seguro, ¿no? También decir otros que recibieron la absolución fueron Elliot Brody, principal recaudador de fondos republicano, quien se declaró culpable en otoño pasado de actuar como agente extranjero no registrado, al exalcalde por Detroit, Queen Kilpatrick, quien ha estado cumpliendo una sentencia de 28 años de prisión por cargos de fraude, a los raperos Lil Wayne y Kodak Black, partidarios de Trump, también fueron exculpados.